Bienvenido a Más que Cuentas de Compact E, un podcast para emprendedores, contadores y colaboradores. Aquí te compartiremos temas de emprendimiento, pláticas fiscales, bienestar y transformación digital a través de las voces de nuestra comunidad. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Hola, Tania. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, Aarón. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Pues, bueno, empecemos por presentarnos. Yo soy Jovo Aarón Viramontes. Soy especialista de marketing audiovisual aquí en Compact E. ¿Y Tania? Pues, muchísimas gracias. Yo soy Tania Elizabeth Ramírez. Soy gerente de Alianza, también aquí en ContaQui. Y, pues, encantada de estar aquí en este espacio con ustedes. Súper bien. Pues, el día de hoy nos toca hablar de un tema muy padre. Vamos a hablar acerca de la innovación como herramienta para que las empresas puedan diferenciarse, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, y puedan tener este factor diferenciador para que las puedan hacer, para que se puedan volver más competitivas, ¿no? Dentro de esta era, en esta nueva configuración. Entonces, me gustaría que empezáramos a hablar un poquito acerca de lo principal, que es, pues, el término innovación, ¿no? ¿Qué es innovación? ¿Y cómo nos puedes tú adentrar un poquito más en este campo? Por supuesto. Y me encanta, porque yo creo que sí es un tema muy importante y además muy divertido, muy fluido, ¿no? En el que podemos considerarlo como un factor determinante para crear una diferencia, ¿no? Es precisamente ese factor diferenciador de nuestra empresa. Y, bueno, puede haber N cantidad de definiciones, ¿no? Cómo podemos conceptualizar la innovación. Sin embargo, creo que si nos vamos a las bases, a la cuestión más sencilla, sería cómo hacer las cosas diferente, ¿no? O sea, de lo que hoy tenemos, ¿qué le puedo cambiar para hacerlo diferente, para hacerlo llamativo, para hacerlo útil, ¿no? Y enfocándonos un poquito en el aspecto empresarial, ¿de qué manera ese diferencial, eso diferente que puedo hacer, le puede brindar algo de valor a mi cliente? Claro. Creo que muchas veces nosotros confundimos, o más bien tenemos una idea, a lo mejor, de la innovación porque creemos que es algo específico o que se limita a los procesos de las empresas. o de las grandes corporaciones o inclusive, pues, aparatos científicos, ¿no? Pero creo que la innovación está muy relacionada con el tema de la creatividad. Y, pues, todos nosotros pasamos en algún momento de nuestras vidas por algún proceso creativo para poder solucionar alguna problemática, ¿no? Y desde ahí ya estamos innovando porque estamos buscando alternativas para llegar a esa solución. Exactamente. Y me encanta cómo lo abordas porque realmente creo que vale la pena romper ese paradigma, ¿no? Para empezar, de que es algo para las empresas, para un grupo de personas incluso. O sea, creo que la innovación va desde el aspecto personal, ¿no? Y desde estar explotando esa creatividad, como bien comentas, y ponerla en marcha en el día a día, ¿no? Porque puede ser desde cosas súper pequeñitas hasta cosas que realmente puedan implicar una gran labor entre muchísima gente, pero vaya, o sea, no está específicamente definido para algo grande. Y otra cosa que me encanta que comentaste fue esa visión que de repente tenemos y que se ha enfatizado sobre todo con corrientes como todo lo que es Silicon Valley y demás, de que se tiene que hacer un laboratorio de creatividad y de innovación y enfocarlo desde esa perspectiva científica, ¿no? Y no, o sea, realmente creo que va desde la percepción individual, desde la escucha de qué es lo que está pasando y simplemente tener una idea y hacer que suceda en eso a lo mejor pequeñito o grande que podemos utilizar o para diferenciar, ¿no? Sí, yo creo que justamente también por eso muchas empresas o muchos equipos dentro de sus propias empresas no se han animado o no han tomado este riesgo, ¿no? De incorporar herramientas tecnológicas para poder llegar a estos procesos de innovación justo porque piensan que a lo mejor es algo muy lejano o que necesitan de muchos estudios o de mucha inversión para lograr como un proceso de esta manera. Entonces me gustaría que habláramos un poquito de cómo es que las empresas empezaron a transformar sus estrategias y a usar la innovación como un diferenciador. Y para esto yo creo que estaría bien que nos fuéramos un poquito hacia los años de la pandemia que creo que fueron cruciales para que todas las empresas empezaran como a activar ese chip, ¿no? Sí, de hecho, bueno, evidentemente ya traíamos como una tendencia, ¿no? A empezar a generar estos procesos de innovación. Pero vaya, o sea, la época de la pandemia fue un sí o sí, ¿no? Nos dio la pauta para ya no tener opción, ¿no? Muchos cambiaron el paradigma. Por ejemplo, todo lo que fue el comercio de repente se transformó, ¿no? O sea, todos los servicios médicos, vaya, o sea, en todos los rubros y en todos los ámbitos nos tuvimos que adaptar, ¿no? Hay un modelo padrísimo por ahí que más adelante también ahondamos, que es el modelo israelí de innovación. Y uno de los principios que me encanta de eso es que fue, no es una decisión, es una necesidad, ¿no? Y la pandemia fue lo que creó en muchas ramas de los negocios. Ya no era, innovo o no innovo, ¿no? O sea, era, tengo que hacer algo diferente para que mi negocio permanezca en el mercado, ¿no? Entonces, creo que esta es una de las cuestiones divertidas de la innovación, si lo vemos desde esa perspectiva, ¿no? Porque todo puede ser un problema o puede ser una oportunidad. Entonces, cuando encuentro algo que o no está funcionando o es una problemática o una necesidad que apenas estoy dándome cuenta que existe, tengo la oportunidad de generar acciones disruptivas que cambien esa percepción. Y al ser algo que cambie como la visión de lo común en el mercado, en la vida diaria, de lo que están recibiendo los clientes, te da esa oportunidad de que sea ese factor que cambie totalmente la dinámica con tu cliente y, por lo tanto, que también se pueda exponenciar tu marca, tu servicio, vaya, también las ganancias, evidentemente, que todo esto está en un ciclo inmerso, ¿no? Así es. Yo creo que, justo como lo dices, fue una necesidad y, lamentablemente, también, pues las empresas que no se pudieron adaptar a esas nuevas circunstancias, pues ya no pudieron seguir adelante, ¿no? Pudimos ver en la pandemia que gracias a este incremento en las nuevas tecnologías y en cómo las empresas fueron adquiriendo estas nuevas capacidades para presentar su marca, su producto, su servicio en redes sociales, en páginas web, bueno, sin fin de maneras de proyectarlas, pues las que no pudieron hacerlo simplemente se fueron quedando rezagadas, ¿no? Poco a poco. Pero algo muy importante que dices es que justo estas problemáticas históricamente han sido las que han llevado, no solo a las empresas, sino a la sociedad en general, a vivir procesos de innovación, ¿no? Y, pues, podemos hablar, por ejemplo, de las guerras, ¿no? La mayoría de los procesos que involucraron avances tecnológicos vienen de las guerras, de cómo buscaron ellos, pues, ser los vencedores y incrementaron su capacidad de poder, este, ingeniar cosas nuevas para ellos, ¿no? Entonces, creo que está bien padre hablar de esas problemáticas que siempre traen consecuencias positivas en este caso como la innovación. Me gustaría también que habláramos un poquito acerca de cómo la innovación es una herramienta impulsora y cómo es que los procesos internos y externos de las empresas contribuyen a que haya más, por ejemplo, diversidad cultural o este tipo de elementos. Sí, yo creo que este es un factor coyuntural del poder abordar la innovación desde una perspectiva de crecimiento, ¿no? Que es un poquito continuando con lo que comentabas hace rato. Y justo esta época de la pandemia que nos llevó a observar estos elementos dio un giro en la percepción de cómo podíamos implementar procesos novedosos o términos novedosos precisamente para hacer esta potencialización. Y nos da la perspectiva de voltear hacia los procesos, como bien comentas, ¿no? Procesos e interlocutores internos y externos para poder, uno, detectar esas oportunidades o esos problemas que transformamos en oportunidades y después también tener esa apertura a escuchar tanto, en este caso, a la gente interna, ¿no? Que son nuestros empleados, que son las personas que están involucradas en la creación, ya sea del producto o del servicio, aquellos que están en contacto directo con nuestros clientes y la parte externa, ¿no? Que precisamente son nuestros clientes. De hecho, se habla de que aproximadamente el 70% de la innovación viene de gente interna que está ahí pegada con el producto o servicio y el 20% viene de esa retroalimentación de los mismos clientes. Entonces, si nos abrimos a escuchar toda esa riqueza de conocimiento que tienen estos dos grupos y las ideas que tienen para poder implementarse, nos da una gama impresionante. Y justo lo que comentabas hace rato, ¿no? Dentro de esos dos grupos empieza a haber una gran diversidad generacional, social, de tendencias, que justo nos da ese factor, que es lo que comentábamos al principio, de cómo lo que hoy estoy haciendo y lo que hoy tengo, lo puedo hacer de una manera diferente, ¿no? Si ya nos vamos a algo un poco más tangible, donde nuestros amigos nos puedan como percibir de, ah, ok, perfecto. Lo puedo ir agarrando desde aquí es, a lo mejor yo tengo una cafetería, ¿no? Y ese es mi core y siempre he estado enfocado, a lo mejor a estudiantes, porque tengo una universidad aquí a la vuelta, ¿no? Pero si empiezo a darme cuenta que hay otro grupo, otros N grupos de la sociedad que están también rondando, que ya llegan a mi cafetería, porque a lo mejor con la pandemia otra vez volvemos, ¿no? Se empezó a hacer aquí en la colonia más trabajo en casa, o a lo mejor, qué sé yo, hay alguna otra, no sé, abre una escuela de música y a lo mejor, si meto algún otro factor innovador, a lo mejor música en vivo, pudiera empezar a jalar ese grupo de personas. Ahí es donde empieza a haber ese cambio y empiezo a ampliar mi mercado, empiezo a ampliar mi perspectiva, o quizás simplemente ya doy Wi-Fi gratis, ¿no? Entonces, es un factor que a lo mejor ni me imaginé que podía ser algo tan sencillo y le da el giro a la solución de esa necesidad que tenía ese grupo de personas y empiezo a traer nuevo mercado, ¿no? Entonces, es abrirnos un poquito a tener la visión fuera de la caja, que además aquí hay un juego de conceptos bien interesantes, es como salirme de la caja a ver qué más hay alrededor y luego regresar a la caja para usar los recursos que ya tengo y resolverlo. Claro, claro. ¿No? Entonces... A veces es un proceso bien complicado porque justo está relacionado mucho con nuestro background cultural, generacional, y yo lo veo mucho, por ejemplo, con mi papá, ¿no? Mi papá tiene un negocio y le va bien, pero a veces me gustaría que justo implementara herramientas tecnológicas más novedosas o que tratara de estar más presente en redes sociales, este tipo de cosas, ¿no? Y creo que para él y para muchos otros dirigentes, dueños, empresarios de pymes es muy difícil tener esta apertura porque obviamente ya están acostumbrados a ciertos procesos o a ciertas soluciones que en su momento fueron adecuadas y en su momento les dieron los resultados que ellos buscaban, pero que pues evidentemente la tecnología siempre te va a estar brindando nuevas oportunidades, nuevas creativas, nuevas ideas creativas que te van a ayudar a eficientar tus procesos de trabajo, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante esa palabra que dice, esa apertura. Es muy importante que cuenten con esa capacidad de estar, de pensar fuera de la caja, de la caja, perdón, como tú dices, y después utilizar esas herramientas y esas ideas que lograron, pues, percibir en el exterior, en su mismo entorno de trabajo. Entonces, ¿cómo hace una pyme para poder detonar esa innovación conforme a esas ideas que ya logro ver en el exterior? ¿Cómo ocurre esta detonación de la innovación dentro de una pyme? El factor que comentaste es, es vital, el tener esa apertura, ¿no? Creo que es un poquito un salto de fe en algunos casos, porque efectivamente, independientemente de la generación a la que pertenezca el empresario o su mismo equipo de trabajo, puede ser un reto muy fuerte el poder abrirte a experimentar cosas nuevas. Muchos tenemos como ese estereotipo de si ya me funciona y mantente, ¿no? Sin embargo, hoy realmente lo único constante es el cambio. O sea, tenemos ya ese tren acelerado en el que tenemos que estar conscientes de que nada va a permanecer igual. Y implica lo que comentábamos hace rato, el tener la apertura de escuchar y de observar a aquellos que tienes cerca. Creo que ese es el primer paso que te permite entrar en ese tren de innovación, porque es un proceso muy interesante, pero también muy noble. Una vez que entras dentro de ese proceso de innovación, te sigues. O sea, la realidad es que ves que es algo que empieza a dar frutos y te empieza a generar un hambre de estar observando, de estar presente, de estar ideando y de estar generando acción para obtener resultados. Porque esa es la clave. No quedarte en el análisis, no quedarte en la escucha, no quedarte en la idea que desafortunadamente es donde caen muchos intentos, lo voy a decir así, dentro de las empresas o incluso a nivel personal. Y en el momento en que damos ese paso que cruza la línea y empezamos a transformar esas ideas en acción, se vuelve un ciclo, un círculo virtuoso en el que no te detienes. Yo creo que ese sería el paso básico, el paso inicial para entrar en ese tren de la innovación. Claro. Mencionaste tú al inicio de la charla también una palabra muy interesante que es la disrupción, cómo la innovación puede llegar a ser disruptiva y creo que también entra otro modelo de complejidad porque muchas personas piensan que ser disruptivo es ser rebelde, es ser anarquista, es ir en contra de las normas, es ir en contra de lo establecido, etcétera. Pero no, como tú también lo dijiste, es simplemente romper, romper con los paradigmas y con los procesos que ya se tienen establecidos y encontrar maneras distintas o diferentes. Entonces, creo que sí es importante que se empiece a perder el miedo hacia estos conceptos que pueden llegar a sonar muy intimidantes o muy hostiles. Claro, y yo les diría, vaya, o sea, inténtenlo, ¿qué pierde uno? En el momento en que experimentas esos paradigmas desde una perspectiva diferente, empieza a ser hasta divertido, ¿no? Y abres muchos canales de cambio en las diferentes áreas que tocas, ¿no? O sea, tanto al personal interno, en el momento en que alguien que está colaborando contigo se siente visto, se siente escuchado, siente que puede aportar algo en el entorno en el que está, también hay una chispa que se enciende y un cambio de mentalidad que se empieza a contagiar. Y entonces, ya no es un proyecto en el que pues voy y chambeo, ¿no? Es algo que también es mío. Y cuando yo veo que algo que yo aporté realmente evolucionó a algo que está dándole beneficio al cliente directamente, vaya, o sea, hace un cambio total en la mentalidad, en la forma en la que interactúas con el cliente, en la forma en que aportas a la institución. Y del mismo modo, si el cliente, ya sea que haya sido una aportación de ellos, o por lo menos se sintió escuchado, se sintió visto en esa necesidad que estaba, este, ahora sí que gritando para que alguien la cubriera y ve que tú estás haciendo algo, también se genera una fidelización muy interesante en la que te va a seguir aportando y te va a seguir guiando de por dónde ellos necesitan que se vaya haciendo esa innovación. Claro. Creo que está bien padre que sea un proceso tan integral y que requiera de la participación de todas las partes, ¿no? Es muy interesante ahora que hablas de la parte de los colaboradores, ¿no? Hace rato te decía que a lo mejor a los dueños y dirigentes de pequeñas y medianas empresas les da miedo la apertura o pueden ser un poco cuidadosos con esa apertura. Creo que a veces también a los colaboradores también les da miedo proponer, ¿no? Justo por el que dirán. O sea, tal vez yo tengo una idea súper loca para reestructurar un proceso dentro de mi empresa que involucra no solamente la innovación, sino ya a lo mejor herramientas tecnológicas o este tipo de soluciones que pueden llegar a ser muy extrañas o muy raras para esta empresa, para el giro, por ejemplo, de esta empresa y les da miedo proponerlo. Pero si nunca lo propones, pues realmente nunca te van a escuchar y puede ser que dentro de todas esas ideas a lo mejor una o dos ideas no tengan absolutamente nada que ver, pero creo que tomando en cuenta las ideas de un colaborador y de otro colaborador y de todo el equipo de trabajo, sí se puede llegar a una solución bastante interesante. Entonces, creo que también es importante que estemos proponiendo constantemente. Totalmente. Y hace rato mencionaba un poquito el modelo de innovación israelí y justo este tipo de conceptos son los que me encantan de esa metodología que en realidad es una metodología que surge del día a día de la sociedad israelí. realmente uno de los conceptos y por lo que me viene a la mente esta metodología es este de ir y exponer sin vergüenza, pero sí necesita haber una cultura en ambas partes de la moneda. Por un lado, ese creer en ti al exponer una idea y decir, oye, puede funcionar, como dices, a lo mejor es algo loquísimo o quizá no funciona, pero a lo mejor puede dar el pie a que en conjunto se pueda crear una solución. Pero también está la contraparte en la que el empresario o los dirigentes de la empresa tengan esa apertura y ese respeto para escuchar las ideas de los demás y ver en cada una de ellas la semilla que puede hacer ese cambio innovador. a lo mejor no va a ser la solución absoluta, pero a lo mejor puede ser una de las piezas que reunida con algo que a lo mejor yo ya traiga en la mente o a lo mejor algo que ya me expuso alguno de los clientes pueda generar ese primer draft de la solución que vamos a crear juntos. y también a nosotros nos gusta mucho ser escuchados y tener como que ese tipo de no me gusta mucho usar la palabra validación porque creo que nadie tendría por qué ser validado con cierto argumento con cierta propuesta pero si es importante ser visto y ser respetado con esa propuesta que tú tienes y me gustaría que me hablaras un poquito acerca de cómo el colaborador puede recibir ese feedback o tú como empresario como dirigente de una de una pyme puedes tener este acercamiento con tus colaboradores y comenzar a darles este feedback relacionado a sus propuestas pues sean buenas o sean malas o contribuyan o no al crecimiento de la empresa pero que ese colaborador se sienta se sienta visto y no se sienta menospreciado por una idea que a lo mejor no llegó de la manera correcta. Claro, mira, hay muchas metodologías o muchas tendencias desde simplemente la política de puerta abierta es a ver si tienes algo que decir aquí está mi puerta abierta y te voy a escuchar o buzones de sugerencia que también se pueden generar estas dinámicas incluso hay algunas empresas como como con paquí que es algo que a mí me encanta que abre ese espacio de tiempo para el colaborador en el que te dice oye, ¿sabes qué? Tómate la tarde para pensar para ver qué se te ocurre y tener esos espacios nutritivos esos espacios para que germinen las ideas y a lo mejor en lugar de quedarte en la oficina pues te vas con tus compañeros a platicar de algo que se te ocurrió y a lo mejor no tiene nada que ver con lo que estás haciendo pero genera ese ambiente y crea ese mood de ser creativo de poder expresarte que es lo que hablábamos hace rato o incluso de generar ideas que puedan cambiar la perspectiva de lo que hoy se está haciendo en tu área a lo mejor o espacios de uso común como lo que ahorita tenemos en las nuevas oficinas que está tan maravilloso en la que a lo mejor una persona de mercadotecnia puede estar conviviendo con alguien de cuentas por cobrar es que a mí nunca se me había ocurrido que tuvieras esta bronca ¿no? ¿por qué no haces esto? y de repente la solución puede ser tan sencilla como no sé o sea algo que para ti por tu expertiz por tu perfil puede sonar básico pero el que tenía la problemática su esquema mental es diferente ¿no? entonces esa convivencia entre diferentes perfiles también es otra gran idea que detona la dinámica entre los equipos de trabajo sí está también muy interesante porque ahora yo lo relaciono mucho con este tema que está ahorita muy sonado que es el tema de la propuesta para reducir las horas laborales ¿no? creo que tiene también mucho que ver con eso con que a veces estamos tan inmersos en este ritmo laboral constante que a veces llegamos a casa o tenemos un espacio de tiempo que lo que menos queremos es seguir pensando en el trabajo entonces creo que es muy importante para las empresas que propicien estos espacios como tú dices de colaboración en el que se aporten ideas pero que no sean espacios en los que te sientas como sometido a esa misma a ese mismo entorno o a esa misma atmósfera en la que ya estás inmerso sino que utilices esas ideas o esos espacios de inspiración ajenos al trabajo para después llegar al trabajo y aportarlos exactamente justo lo que acabas de comentar o sea es fomentar esos espacios en los que la gente se puede sentir lo suficientemente cómoda y lo suficientemente relajada para aportar para crear no es que no sea una obligación sino que fluya que dejes que fluya y que eso que se aporte sea escuchado como bien comentaste hace rato con respeto y con apertura ¿no? Super bien quiero que me hables un poquito más quedé como muy interesado en este tema del modelo israelí de innovación no sé si me puedes dar un poquito más de detalles claro la verdad es que es algo super interesante y de verdad invito a todos a que le echen un ojito más a fondo porque es un tema tan rico o sea tanto que es sabroso escucharlo como como que tiene tanta riqueza alrededor que por favor vayan e investiguen un poquito ¿no? esto surge de la dinámica del día a día que lleva la cultura israelí y que los ayudó a transformar en pues un periodo de aproximado de 70 años que realmente lleva este país ya en una dinámica de política y de democracia para transformar su territorio que era total y absolutamente inhóspito literal puro desierto en una en un país totalmente próspero en todos los sentidos de hecho algo que me sorprende muchísimo es que es el único país en el mundo en el que las áreas verdes o los bosques en lugar de ir desapareciendo están proliferando encontraron ideas creativas e innovadoras para el aprovechamiento del agua son literalmente el segundo país con mayor innovación en el mundo y con el mayor número de startups porque precisamente fomentan esta participación sin vergüenza de ir y poner las ideas de crear o transformar estos puntos de oportunidad estas problemáticas en oportunidades de mejorar otro de los puntos que a mí me fascina es que siempre tienen la visión de crear para mejorar el mundo para todos o sea no es es una cultura que busca siempre dar y dar en el solucionar y lo que comentaba hace rato que no se quedan en la idea ven cómo transformarla en acción para que sea una solución buscando además que los elementos que utilicen para crear esa solución sea lo que con la que cuentan que es lo que comentaba hace rato de regresar a pensar adentro de la caja es ok ya ya identifique el problema ahora qué tengo para solucionarlo hay una una historia que ilustra esto de manera padrísima que dice que iban dos o tres ingenieros creo que un avionauta o así o sea ingenieros bastante pesados en un coche se les poncha la llanta en medio del desierto y no en ese momento no había celulares o sea estaban con lo que tenían y aún con esa mente de ingeniero que siempre estás buscando que crear afuera o sea como grandes ideas dijeron a ver me tengo que concentrar en lo que ahorita tengo para solucionarlo y bueno tal cual encontraron algunas herramientas vieron que estaba la llave y el gato hidráulico y dijeron a ver si el gato hidráulico puede levantar el coche seguramente el potencial de torque que tiene es muy fuerte entonces cómo adaptamos para poner aquí la llave y al final bueno quitaron la tuerca que estaba atorada y pudieron cambiar la llanta pero es un poquito voltear a ver qué es lo que hoy mi empresa ya hace qué es lo que hoy mi empresa ya tiene qué es lo que mi equipo de trabajo este le está lo está haciendo que sobresalga y ahora de qué manera lo puedo hacer de una una forma diferente presentarlo de una este con una nueva envoltura a la mejor y solucionar algo diferente ¿no? pero con el talento que ya tengo con las herramientas que ya tengo y haciendo uso por ejemplo de lo que comentaba hace rato ¿no? de las herramientas tecnológicas que hoy ya están saliendo que hoy ya están funcionando claro en ese sentido ¿cuáles dirías tú este que serían los recursos más importantes de una PyME los recursos que que los ayudarían a ir fomentando la innovación poco a poco mencionabas hace un ratito pues que los colaboradores que la gente la misma gente que trabaja en las empresas son un recurso bastante importante ¿qué tipo de otros recursos para un empresario debería de tener en cuenta en su cabeza cuando está buscando implementar la innovación? bueno es importantísimo reafirmar efectivamente el recurso más importante va a ser la gente la gente interna la gente externa y aquí es donde entra también la parte de las alianzas ¿no? es recordar que en este nuevo tracking no estamos solos y no lo vamos a poder hacer solos el hacer sinergia el juntar fuerzas con otras personas que están haciendo a lo mejor algo que apenas perceptiblemente pueden hacer esa mancuerna para dar ese torque ¿no? que comentábamos hace rato es un elemento muy importante es decir sal voltea y ve quienes más están el el darse la mano una empresa a la otra y hacer esa 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 suma de fuerzas esa suma de talentos es también una herramienta muy importante el tema el tema de la escucha activa que comentábamos hace rato hacia dentro de la empresa hacia tus clientes eso es básico la mayor parte de la información que tú necesitas para detectar los problemas y las oportunidades está ahí en la boca de tu cliente por supuesto hacerte fuerte con las herramientas tecnológicas que ya existen y que otras empresas lo están haciendo para ayudarte y darte las herramientas y que tú te puedas concentrar en otras cosas puedes facilitar tus procesos utilizando herramientas tanto para promoción para gestión de tu personal para gestión de tus procesos administrativos y que tú ese tiempo y esa inversión que dedicas hoy en solventar todas esas necesidades las puedas meter en en procesos creativos que ayuden a diferenciar a tu producto o a tu servicio en el mercado ¿no? Claro Oye Tania y ya hablando un poquito más internamente acerca de lo que se está haciendo de lo que se está logrando en Compaq y desde pues tu campo que eres la gerente de alianzas que nos puedes platicar un poquito mencionabas justamente que tener alianzas es un factor muy importante para poder lograr la innovación ¿no? Entonces me gustaría que nos hablaras un poquito ya para cerrar esta charla acerca de lo que se está haciendo en Compaq y en relación a estos procesos de innovación Pues justamente o sea lo que estamos haciendo es voltear a ver diferentes instituciones de una gama bastante amplia de sectores para poder incorporar a nuestros productos herramientas herramientas y procesos que generen ese valor directo y tangible a nuestros clientes para que puedan pues ahora sí que dedicar su esfuerzo su tiempo su creatividad a lo que es su core ¿no? por ejemplo estamos ahorita haciendo mucha sinergia con algunas instituciones financieras buscando hacer esa mancuerna entre lo que son estos procesos administrativos contables fiscales en los que pues evidentemente ya tenemos muchísimos años trabajando y perfeccionando y que necesitamos ya hacer como ese estirar el brazo y dar la mano también para que el ciclo completo se pueda llevar a cabo desde un solo lugar ¿no? lo que queremos es que nuestros clientes tengan la comodidad y la seguridad de usar las herramientas y que ese salto por ejemplo con las instituciones bancarias o financieras porque también estamos explorando con fintechs sea muy transparente ¿no? Esa es una de las de las cosas que estamos ahorita trabajando arduamente Digo que ya de entrada pues compa aquí el mismo nombre lo dice y por el proceso que ha tenido digo históricamente sus antecedentes pues han sido siempre ligados a la innovación creo que es una de las empresas mexicanas que más han estado constantemente buscando alternativas y creciendo en ese sentido ¿no? pues muchas gracias Tania no sé si te gustaría agregar algo más ya para finalizar este que nos puedas compartir pues primero agradecer el espacio y la oportunidad de charlar con todos ustedes y pues invitarlos a que se haga una costumbre ¿no? el romper ese miedo que comentábamos hace rato y que empieces contigo ¿no? creo que si empezamos a innovar en nuestra propia vida a lo mejor con detalles haciéndote más auténtico haciéndote más generoso hacia los demás porque esa parte también es súper linda cada vez que tú te das la oportunidad de aportar una idea de aportar un servicio de aportar un producto estás dando una parte de ti y siempre haces una diferencia en el mundo entonces si empiezas a ponerlo en práctica en tu vida va a ser mucho más fácil ponerlo en práctica en tu equipo y ponerlo en práctica en tu negocio en tu empresa y vamos a ir generando ese factor de cambio que creo que es súper necesario en la sociedad pues hasta estaría interesante hablar después de un tema relacionado justo como con la identidad y con la autenticidad porque justo ahorita que me puse a pensar la autenticidad es lo que también nos diferencia a nosotros como individuos nuestra misma identidad entonces pues llevar eso a tu empresa creo que es un buen punto de partida pues gracias Tania cerramos ya con esta charla el día de hoy y pues nos vemos hasta la próxima excelente muchísimas gracias y pues un abrazo a todos adiós este episodio fue creado por Contpaq y esperamos haya sido de tu agrado síguenos en nuestras redes sociales búscanos como Contpaq y apóyate en las herramientas digitales que tenemos para ti si este episodio fue de tu agrado compártelo a tu contador emprendedor o a tu compañero más cercano hasta la próxima o a tu compañero y Gracias.